Hola Youtube, soy Gaby Aimer, OMG y hoy estamos en un nuevo minijuego el cual está implementado para versiones de a partir de la 1.8 se llama Cups and Creams y la verdad es que se sale bastante del verdadero Minecraft la verdad es que está muy muy bien para variar como pueden ver las arenas se llenan rapidísimo y la verdad no pude, no pude tan tentarme en grabar ese minijuego ya que como que lo paso muy bien en ese minijuego aunque ahora mismo soy un poco novato ya que solo hice dos partidas desde que lo sacaron, pero no pude tentarme a grabarlo y a enseñaroslo estoy jugando en Hypixel, creo que es el único servidor que lo tiene como ya saben es premium, para los no premium sin decepcionar pero si os digo la verdad no creo que nunca haya un minijuego tipo así ya que requiere mucho trabajo y pues cosas automáticas, porque es decir a la vez tienes, ojo porque aquí hay algo malo a la vez tienes lo que sería mods, pero no hace falta que entres tú con un mod es decir, como que te los pones solos y al sacar te los quita es una cosa rara, como pueden ver hay muchas más opciones y la verdad es que está muy bien pero aún no vamos allí, como pueden ver pistolas es por decir algo tipo Call of Duty y Minecraft junto, es algo que está muy bien hay campers también, hay de todo es que la verdad no entiendo mucho el juego yo solo lo que quiero ahora mismo es encontrar a alguien e intentar matarlo, yo soy rojo, si soy rojo así que vamos a por azules, vamos a por azules voy a ver por aquí, queda solo un azul y somos 6 rojos como pueden ver ahí, os lo estaré encerclando y arriba 0 a 0, quiere decir que vamos 0 a 0 de puntos, vamos a ver si encontramos un rojo el rojo se acaba de cargar a uno de los ahí, el azul se acaba de cargar a uno de los rojos ahí hay un rojo, nada, nada está campeando o alguna cosa de esas estará, ah, escucho disparos y efectivamente kill vamos a ver si podemos hacer alguna kill, hombre hombre vale, que podemos comprar uff, me voy a comprar esa venga, es francotirador no, no es francotirador, me encanta me encanta, go, go, go me encanta joder macho, que buena creo que va a estar ahora un poco más igualados pero porque las otras dos partidas que hice o no se aplastaban o me aplastaban entonces no podía hacer nada porque al ser más novato hay gente aquí que tiene vicios ya pegados como pueden ver, está muy guapo como salen las personas, la mierda perdónenme la expresión pero es que es así, la mierda es que hay un poco de lag ya que se utilizan muchas cosas pero bueno, no, no hay problema un poquillo no, no pasa nada se acaban de cargar a uno voy a ver si hay alguno acaban de poner una bomba o algo vale, eso no me lo tires al lado porque nos va a afectar a nosotros al final donde hay bomb plant defend tenemos que ir a defender la bomba según me dicen es que no entiendo mucho como podemos ver aquí hay como podemos ver un MVP me sale el cabello guapito no sé por qué pero lo veo más guapo que normalmente y cuidado arriba arriba cárgatelo cárgatelo doble kill doble kill no he matado a uno vale, he matado a los dos a los dos he matado que doble kill más buena, eh como pueden ver uno y dos a los dos me cargué que fenómeno tres dos uno pum vale, había una bomba habían puesto una bomba allí y bueno así que partida para para los brothers y ahora vamos dos a cero seguimos ganando vamos ahí este se termina cinco vale, el primero que hace cinco puntos me olvidé de comprar algo voy a comprar eso una buena me gustaría comprar me da igual si me quedo sin dinero M4 ya no me deja vale, tengo que estar ese uff está bastante bien vale, tira cuatro a la vez no me gusta mucho ese tipo pero bueno, está bien vamos a ir a la base de los contrincantes más o menos es eso vale, ir a la base y plantar la bomba cuidado, cuidado vale, vale me lo han hecho me lo han hecho vamos a observar un poco pues bueno como os decía es una lástima pero cada vez Minecraft depende más de tener Minecraft Premium o sea que muchos no os lo podréis permitir pero bueno no pasa nada cuando lo podáis permitir por regalito de cumpleaños o algo pues ya saben yo os lo recomiendo vale porque a ver si ahora estaré haciendo publicidad no, no pero a ver yo os lo recomiendo porque te va bastante bien para mis juegos especialmente Premium y la verdad yo también pensaba que no sirve para nada y es efectivamente para single player no sirve para nada o casi nada te puede mejorar un poco en el lag pero en un multijugador tiene mucho pero que mucho que ver vale aparte de que así pues en los servidores Premium no te pueden coger tu cuenta y no pueden fingir que por ejemplo uno soy yo vale es decir allí si en un servidor Premium si hay uno que se llama gbmg pues soy ese soy yo vale así no me digas ese soy yo vamos a coger cojillas cocillas que nos van dando dinero vale el dinero no va a partir el dinero te lo van dando y va no me gusta mucho eso vale pero mata de un golpe es decir no me gustan mucho los francotiradores pero bueno no pasa nada vale allí que hay nos acaban de tirar por ahí algo como lo ha hecho nos ha matado a todos a la vez y aquí como pueden ver te voy a bueno ya que estamos en ese 20 segundillos no se olviden que pueden darle like al vídeo vale para apoyar al canal si más o menos les está gustando y tal o por lo menos la intención que es lo que cuenta y pues también pueden compartir para difundir más el canal y como no seguirme cuando termine el vídeo vale pueden mirar la descripción que hay en mis redes sociales twitter facebook y tal que aviso siempre o casi siempre siempre que me acuerdo cuando voy a grabar en el servidor que voy a grabar e incluso a veces pues simplemente cuando juego en un servidor por si vosotros queréis estar allí no vale no tenemos dinero para eso tenemos 800 no nos da para nada para eso si venga 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 pues bueno que os decía ya saben like vale dale like si te gusta más o menos dale un like dale un like y si eres nuevo estás viendo el vídeo nuevo pues suscríbete vale para no perderte nada ya que bueno aquí vas a encontrar sobre todo muchas ganas y bueno intentaré ir subiendo también variedad sobre todo variedad de minecraft y cosas no bellas como viene a ser esa así que seguimos con el juego después de esa transición propaganda no era propaganda vale pero era propaganda pero no no era pero bueno más o menos venga pues nada ahí ahí hay uno tirale tirale y vale tun tun me lo he cargado no si está aquí si está aquí vale se lo han cargado mis compañeros pero algo si le he afectado que vi como se ponía rojito y aquí hay uno aquí hay uno cárgatelo cárgatelo y vale lo mató el otro lo mató lo mató 4 a 1 vale 4 a 1 se termina 5 así que vamos a ver que podemos comprar en esa partida tenemos 3 mil y pico vale nos da para esa nos da para una que me gusta y bastante es tipo metralladora es que es metralladora muy buena muy buena lo importante es que no nos pillen ahí detrás y nos revienten el zajero vamos tenemos una M4 M4 está muy bien M4 la carregamos vale con el izquierdo creo que es que se carrega y vamos uno menos uno menos nuestra M4 escóndete vale me escondo me escondo eso no es campear eso es esconderte un momento vale soy azul ahora soy azul vale vale pero como ven nos cambiaron también los puntos vale vale salimos 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 carrega 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 salimos y la detrás no uff vale cuidado bomba explosiva game game over pues bueno ya está ya ya hemos ganado hemos ganado yo siempre gano bueno no he colaborado mucho pero algo he hecho todo cuenta por ser que soy novato ha estado bastante bien pues bueno nueve minutillos más o menos que van a tener de vídeo si quieren vídeos más largos vale me lo dicen para mí no hay problema pero creo que muy largos también les aburriría así que nueve minutos unos diez minutos creo que ya es suficiente como ya saben repito like vale un like siempre ayuda mucho comenta que te gustaría que grabase o juegos que podría probar para poder que grabarlos y bueno pues estoy pensando en comprarme algún call of duty o algo para grabar pero ya que van saliendo cosas de esas creo que voy a esperar a ver si sale alguna cosilla más de esas ya que mezcla también los tiros y tal y le da como es como un juego diferente vale a la vez jugando en minecraft no sabría cómo expresarme más bien pero bueno seguramente ya me estaréis entendiendo como ya saben like en la descripción es premium seguramente ya lo van a conocer pero no siempre por si acaso y nos vemos cuando nos vemos cuando nos vemos cuando nos vemos cuando nos vemos nos vemos en el próximo vídeo ataca ataca equipo ataca equipo ataca bomba 1 bomba 2 y aquí lo tenemos pam 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 reventao y muy bien aplausos 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 Gracias por ver el video.